Durante un recorrido por la capital se pudo apreciar el deplorable estado del servicio público de transporte, pues los ciudadanos se quejan del mal estado en que se encuentra este ministerio, en un país donde solo unos privilegiados pueden tener autos. Muchos de estos medios de transporte son importados de países desarrollados, donde se cumple una estricta política de mantenimiento, lo que difiere de lo que se puede apreciar en las calles de la ciudad. Te estoy diciendo que el transporte está malo. Bueno, en el sentido general, mucha gente en la calle porque ya empezó las vacaciones y como ya empezó las vacaciones se empobrece el transporte. Y el transporte hay que mejorarlo, pero fíjate, muchas cosas hay que mejorar para después mejorar el transporte. Hay mucho, mucho personal. No tenemos cómo controlar eso. Creo que la situación del transporte en la ciudad, los ómnibus, fundamentalmente, está muy mala. Nosotros sabemos que hay problemas económicos, pero eso nos quita para comprar un poco de pieza y reparar los ómnibus. Sumado a todo esto está el comportamiento de los choferes de los ómnibus que no paran en el lugar señalado. Esto y las altas temperaturas comprometen el ánimo de los ciudadanos. Fue un reporte de Ignacio González para Hablemos Previsión. ¡Gracias!